Les contamos ahora que dos candidatos retomaron sus actividades de campaña tras superar el coronavirus, mientras que las caravanas se intensifican en todo el país con el transcurso de los días y se espera para este sábado el primer debate presidencial. Las novedades se las contamos en nuestro resumen electoral. Guillermo Lazo recorrió los cantones manavistas El Carmen, Flavio Alfaro y Chone, junto al líder socialcristiano Jaime Nebot, donde insistió en sus propuestas que asegura llevarán al país por el camino del progreso, libertad y democracia. Isidro Romero presentó el formulario Empleo con Isidro, una ficha que se pondrá a disposición de todos los ecuatorianos que deseen un trabajo. Asimismo, en la ciudad de Ambato, el candidato de Avanza insistió en que la mejor forma de reactivar la economía y generar empleo es devolver al agro la importancia que antes tenía. Guillermo Selly, el movimiento Suma, en cambio, recorrió el populoso sector conocido como la entrada de la 8, del noroeste de Goyajil, donde ratificó su propuesta de reducir el IVA del 12 al 8%. César Montúfar, del movimiento Concertación en la ciudad de Ibarra, se refirió en duros términos a la crisis generada en el CNE y al reciente fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Que es vergonzoso, es impresentable que las máximas autoridades electorales estén cooptadas por los intereses, por las billeteras de la ultraderecha ecuatoriana. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, anunció en Twitter que una vez que ha recibido el alta médica, tras superar el coronavirus, retomará las actividades de campaña y confirmó su participación en el debate presidencial de este sábado. Otro candidato que superó la enfermedad COVID-19 fue Andrés Arauz, de Centro Democrático, y este jueves volvió a territorio con una caravana motorizada que recorrió varios sectores de la ciudad de Quito. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.